Carriles de la Zona Presenta Señores voy a cantarles Un corrido verdadero En la historia de un caballo Que se llamaba el jovero Unos amigos lo hicieron Un caballo de batalla Cuando robaba los trenes El jovero relinchaba En sus lomos él cargaba Mucho valor En dinero El que robaba Martín Y su amigo Gose el güero ¡Caballos valientes!